El jocote, la guayabá, la preta. Parece canto de lotería. Los tomajes. Pero nada que ver. Es la voz de Paula que aún hace eco en las calles de San Vicente. Hablamos de una señora encantadora que todos los días llega a esta esquina para vender frutas y verduras. Así se gana la vida. Porque no me gusta que me venden de comer, me andan pidiendo, me andan robando. No me gusta. Que no me gusta. No crean que es una vendedora más. Para el agua, ya va la preta. En San Vicente es conocida como la bisabuela de los mercados. Título que tiene ganado por sus 94 años de edad. Ya le cuesta caminar, escuchar y ver. Pero es un ejemplo de mujer trabajadora. La hija me dice, mamá cuando llueva no salga a vender. A mí no me gusta estar. Mira hijita, no tenés por ahí una corita. Mira hijita, no tenés un poquito de comida. Ah, ya va a botar. Cuando estén más ancianitas, ahí la voy a campear. Allí estoy el ligerito, quiero que papá chuce la despedida. Pero no todos los días son buenos. A veces las ventas están malas. Pero a Paula nada la tiene. Cuando no está en su tradicional puesto sobre una acera, Paula se encuentra recorriendo zonas estratégicas. Tiene identificadas varias calles donde la gente le compra. Es una señora muy trabajadora, luchadora, porque a pesar de su edad todavía tiene ánimos de trabajar y de rebuscarse. En plan para los jóvenes que hoy no quieren trabajar, solo quieren estar ahí sentaditos, que le den y que le den. Los clientes aseguran que Paula nunca está quieta y se refieren a su constante actividad comercial. Guayaba. Ella, por su parte, dice que sus papás le enseñaron que en la vida todo cuesta. Por eso le gusta ganarse su propio dinero. Papá era bien rígido y mi mamá también. Y en las pulgas. Ahora no, obvia, ahora es pura vieja. Ahora los hijos mandan a las nanas. Tras un nuevo día de trabajo, Paula regresa a su casa. Ahora la ganancia fue de cuatro dólares. Dice que para ella es suficiente. Hasta nos confesó que ahorra. Ejemplar. Porque se trata de una mujer que desafía la edad para seguir ganándose la vida honradamente. ¡Gracias por ver el video!